A ver, Valeria, tengo un mensaje. Sí, dale. Dice, buen día, ¿puedo pedir un crédito de ANSES y cobro IFE? Soy trabajadora informal no registrada. Bueno, no, porque justamente los trabajadores que fueron asistidos por este ingreso para trabajadores informales no tienen la posibilidad de sacar el crédito. Recordemos que el crédito es solamente para aquellos que están en relación de dependencia y por un contrato a tiempo indeterminado. Es decir, aquellos que no son temporales, aquellos que no son trabajadores, discontinuos, eventuales, régimen de casas particulares, WOCRA, o bien tampoco los rurales. Bien, ¿más consultas? Sí, dice, hola, mi papá sacó el préstamo de jubilados de 400.000 hace un mes, en 24 cuotas. ¿Puede sacar el restante de los 200.000? Sí, claro. Hay que ver en cuántas cuotas lo sacó y cuántas cuotas canceló, porque recordemos esto, no puede superar el 30% del haber jubilatorio si vos ahora sacás 600.000 pesos en 48 cuotas, vas a devolver 23.000. Te va a quedar una jubilación base de 60.000 pesos. Esas son cuentas que tienen que hacer, porque después hay que vivir durante el mes con 60.000 pesos. ¿Por qué lo de la WOCRA no puede sacar crédito? Porque es un régimen particular, también, viste, que tienen esta posibilidad de que vos pagás con la libreta los aportes y cuando te vas, no es su indemnización como la de la ley de contrato de trabajo. Lo mismo que... ¿Es una cuenta de ahorro? Sí, bueno. ¿Que sirve como garantía? Sí, pero no es tan así y la mayoría están en negro. Son régimenes particulares. Lo que se trata de hacer es de abarcar a todos los de la ley de contrato de trabajo. Dale, vale. Sí, dice... Soy Gabriela, una consulta. Soy docente, actualmente sin trabajo. Me inscribí en Portal Empleo y no obtuve respuesta. Sin IFE, por SUAF, por Embargo y ningún plan. ¿Me corresponde alguno? Bueno, está bueno lo que decís, ¿no? El Portal Empleo, yo todo el tiempo les digo que traten de utilizar esta herramienta, vos ingresás a portaleempleo.gov.ar. Todavía no tuvo respuesta el ministerio. El ministerio determina si vas a poder realizar esos cursos de capacitación pagas, pero lo bueno es que vos podés cargar tu CV, las empresas también tienen cargada información y es una especie de Tinder de trabajadores y empresas, ¿no? Te buscan, vos buscás y ahí, claro, para que la gente lo entienda, ¿no? Sí, qué lindo. Machás, o sea, no sé. ¿Vos querés decir que toda la gente entiende lo que es Tinder? No sé, a mí me contaron. Fiora me contó cómo se utiliza el Tinder, entonces yo les puedo decir, parece que tenés que poner corazoncito. Bueno, acá le ponen corazoncito a la empresa que les gusta. Fantástico. Gracias, chicas. Ya seguimos, ¿eh? Ya volvemos. Último momento.